Música ¿Qué onda Kikirines? Bienvenidos a un nuevo video de este que su canal va a winvlogs ¿Qué onda Kikirines? Ustedes saben que a mi me encantan mucho los juguetes De hecho yo soy una persona ya con 23 años que va a la sección de juguetes al área de niños Y se la puede pasar una hora, no les miento, viendo todos los juguetes Relajándose a ver que encuentra que se le haga interesante Así que vayamos a lo que nos interesa que es armar este bonito Lego Vamos a proceder a abrir este bonito Lego Estos detallitos de Lego me encantan Escuchas aquí Ay, ay, no me sale Ah, es que tiene Ay, lo voy a abrir con el cuchillo Es mi primera Wow, qué padre Les he de confesar que he visto muchos videos de personas que arman Legos Y no saben la emoción que se siente sacar las bolsitas Siempre veía que venían separadas en diferentes bolsitas Pero ya vivirlo es otro rollo, amigos, es otra onda ¡Eso sí que es otra onda! Kikirines, o sea, no tienen idea lo feliz que estoy Vamos a abrir por primera vez una bolsa de Lego Uy, qué bonito Tengo miedo de no armarlo bien, de no armarlo como se merece Pero esto es para niños, ¿no? Yo soy un adulto Soy un niño atrapado en el cuerpo de un adulto Yo sé que les duele no ver mi bello rostro Pero vamos a enfocarnos más a esto, ¿no? A las piezas como tal Mire, no que no sabía, lo güey, no que no sabía Ahí está, la primera parte, ¿cómo es que no? Ok, Kikirines, ya me desesperé Porque hay muchas piezas Y se supone que esta vez es relajante Así que lo que voy a hacer Voy a hacer ordenar todo Para que no se vea como tan desbalagado, ¿sabes? Ok, Kikirines, chequen lo que hice Como de todo, más o menos por las mismas piezas que hay Para que sea más fácil tomarlas Y no me haga tantos bolos como está ahí todo revuelto Así que espero que eso me ayude a armarlo más rápido Fijen esto, Kikirines, que es súper padre O sea, son dos piecitas bien pequeñas Uy, ya no las puedo quitar Son dos piecitas bien pequeñas Ahí están, miren Se embonan Toma Ahí entra Y chequen Lleva otra piecita En este lado La embonas Y luego a eso Va otra piecita así, chiquita Entra Y puede dar vueltas Veltas Veltas Está bien cool Y Rene, no, no Esto está increíble Ya estoy bien divertido Chequen Ya quedó la primera parte Un bloque como tal Y luego a eso Música Empieza y chequen como va a embonar O sea con todo lo que ya hayamos armado Miren, miren, miren Si ven, o sea, vean esta Perfección, vean esta Chulada como todo embona perfectamente Ay que bonito Música 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 Bueno que quieren es por fin terminar mal ego, la verdad es algo muy relajante Estoy muy contento, muy feliz Música Música Gracias por ver este video, nos vemos en la siguiente EGLEGLE, bye Música Música Música